Hoy para todo el mundo Nacional fue campeón, todo, todo lo que ustedes quieran, que jugó mal, que yo no sé qué, que no juega al ADN Nacional, es campeón. ¿Quién tiene la copa? Y la copa la tiene el Gio, la recibió Gio y la recibimos nosotros. Entonces cuando uno agarra esa copa no hay nada más que decir, no hay nada más que decir. Ah, que jugamos feo, ¿qué le hace? Que jugamos feo, ¿qué le hace? ¿Qué le hace? Pero Nacional estaba buscando hace rato, cinco años estaba buscando este trofeo y lo consiguió hoy con un grupo de jugadores que tuvimos que recoger, darle confianza y lo demostraron ellos que tienen con qué jugar en Nacional. Entonces, no se preocupen, los que no quisieron que Nacional quedara campeón, hoy es campeón, hoy es campeón y está disfrutando de este título.